Los habitantes del barrio Llano Alto, del municipio de Arauca, agradecieron a la Administración Municipal por instalar un puente metálico en este sector de la capital araucana. Recordemos que allí fue donde se cayó el Bosch Culver. Se hizo un puente metálico, solo pasa carro-moto, carro-carro, cargado, puede la gente llevar su bloque, su cemento para la construcción o el relleno que quieran para echarle a sus... Y esperamos que en octubre o noviembre, nos dijeron la Secretaría de Obras y de Infraestructura de la Alcaldía, ya están empezando a habilitar los protocolos para que ya empiecen a hacer la placa nuevamente allá en el puente de Llano Alto. Según José Domingo Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Llano Alto, el contratista ha estado muy atento a la obra que se realizará en este sector. Sí, allá estuvo, ya hay dos veces cuando se instaló el puente y también fueron de la Secretaría de Obras y Planeación, estuvieron allá haciendo la auditoría de toda esa cuestión y revisando porque para que le hagan un estudio a esas bases, si es factible, resistan la nueva placa que le van a hacer al puente. Para el líder comunal, lo que más preocupa es la entrada de la ola invernal y no se pueda terminar esta obra. Yo hablé con el contratista para que me colaborara porque eso no está dentro de los parámetros ni el contrato ni eso, ellos hicieron una socavación más atrás para que cuando el agua viniera toda de aquí, del centro de Arauca, que es a la que pasa por ahí, para no, y gracias a Dios pues ha mermado un poco la inundación en nuestro sector, pero sí hay partes que se nos inundan. También dijo que los entes de control fueron solo una vez hacerle seguimiento y no regresaron más. Pues fueron una vez y no han vuelto y eso es lo que nosotros esperamos que le hagan seguimiento, que le hagan una auditoría, un control en verdad para que haya un cumplimiento total y cabalidad a lo que está estipulado en el contrato. Por el momento la comunidad de este barrio del municipio de Arauca tendrá que utilizar este puente metálico mientras que se construye el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!